Solo aquí, en El Salvador, la voluntad para salir adelante es tan imponente como nuestros volcanes. La calidez de nuestra gente solo puede compararse con nuestras playas. Y nuestra hospitalidad es infinita, como nuestra historia. Vive la ruta VACREDOMATIC y apoyemos todos al turismo local. Beneficios, descuentos y promociones tan especiales como nuestra gente te esperan. Compra local, ruge local. El Salvador, ruge con nosotros. VACREDOMATIC. VACREDOMATIC.